Oh my god, que situación Vale ¡Titán! Con un teclado de 5 euros, ¡cambia rápido! ¡No! Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de comenzar con la intro, quiero que veáis esto Más del 70% de gente que ve los vídeos No está suscrita Os agradecería un montón que os suscribiréis Ya que es totalmente gratuito Y apoyáis un montón el canal Hoy vamos a jugar Modo Arena en Fortnite No con un teclado, ni con dos Sino con tres teclados diferentes Lo que haremos será muy simple Iremos rotando de teclado por cada eliminación en Modo Arena Empezaremos con el teclado de 5 euros en Amazon Que ya he hecho un vídeo con este Y bueno, se puede manejar un poco Después cambiaremos a un Dookie One Con switches azules que no está del todo mal Y por último, a la bestia de las bestias Jugaremos con el Hushman Mini Y una vez hagamos una eliminación Volveremos al teclado barato de Amazon Dicho esto, espero que disfrutéis del vídeo Y vamos, dentro de Modo Arena Estamos ya en Modo Arena Y vamos a ir a pisos picados Estamos, como estáis viendo En la cámara del teclado Con el teclado Tazense de 5 euros En Amazon es un teclado Bastante, bastante complicado Con el que jugar Sobre todo, como dije en el vídeo Que hice este teclado Por el tamaño Es súper, súper grande Y a mí se me hace muy incómodo Así que tengo que buscar Una eliminación rápida Vamos por arriba A ver si hay alguien Puede ser que haya uno por aquí, eh Sí ¡Hola! ¡Nice! Vale, nos cubrimos Y cambiamos de teclado, chicos Cambiamos de teclado Al Duki One Ahí está Está bastante jodido Este teclado decir que nunca he jugado con él Pero que tiene switches azules Y que me gusta bastante, bastante ¡Oh! Y dos personas peleándose por ahí Y me gusta lo que veo A ver, ven, 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 ven Colega ¡No! ¡Cómo le he fallado eso! ¡No way! Vale, ahora el Razer Hoodman Mini Cambiamos rápidamente Esto está siendo muy paranoico Esto está siendo muy paranoico Y se está yendo literalmente La cámara del teclado también Vale, me estoy checando Con los cables del resto de teclados Y lo veo bastante jodido ¿Hola? Nice Edito ¡Max Damage! Al teclado de 5 dólares ¡Rápido! ¡Ah! Vale, lo tenemos, lo tenemos Me ha hecho replays a la primera Este teclado no se ha dejado de hacer Vale, me curo ¡Oh my God! ¡Qué situación! Vale ¡Titán! Con un teclado de 5 euros ¡Cambia rápido! ¡No! Vale, lo tenemos Es que, chavales, qué complicado es Qué complicado es esto No me lo puedo creer ¿Vale? ¿Veis? No tengo mucho más ¡Todo mal! ¡Vamos! ¡Qué torta, chaval! Cambiamos al Husband Mini ahora Puede ser una buena kill Vale, por aquí 20 ¡Oh my God! ¡Nice! Pasamos de vuelta al teclado De 5 dólares El teclado que más se nos va a complicar O que más se nos debería complicar todo Venimos por aquí Usamos el cañón De cañón en cañón La verdad que han quitado ya bastantes cañones por el mapa Y eso me disgusta Porque ya sabéis que a mí los cañones se me dan de locos Da igual Vale, nice Hay que matarle Bro, pero ¿por qué me vienes a mí? ¿Por qué el otro me viene a mí? Joder Qué inútil ¡Que el otro va uno de vida, bro! ¡Oh my God! No me va a dejar, ¿no? Ahí El otro va a mí Ahí está, haciéndome teaming Nada nuevo Haciendo teaming en arena, Mateos Nada nuevo Esto es algo muy común Súper común, de hecho Joder, bro ¡Fuera! Vale Ya tenemos el otro ¿Vale? ¡Vamos! Esto es súper complicado, chavales Os prometo que este es el reto más difícil que he hecho en mi vida, tío Retos más difíciles de mi vida, tío Tengo que cambiar de teclado Y a la que cambio de teclado no me pueden dar ni un tiro, tío O sea, la verdad que no hace falta eliminar a nadie más Porque yo, sinceramente, me quedaría con este Razer Huxman Mini El resto de la partida ¿Para qué os lo voy a negar? ¡Vale! ¡Nice! Chavales, voy a buscarle arriba al Pavo Que la verdad que está siendo muy pesado Y quiero, quiero rotar al Duki Cien por cien ¡Hola! ¡Madre mía! ¡La trepadita! ¡La trepadita que le hice al colega! ¿Dónde te has ido, amigo? ¡Woohoo! Ojo con este Nos lo podemos ventilar a este ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¡Adiós! ¡Que te vas, amigo! Le he dejado 90-85 Le he dejado 20-30-10 ¡Adiós, ratita! Y va a haber gente dentro del Zeppering Me resulta bastante, bastante complicado Y lo que no voy a querer Va a ser el último uno contra uno Hacerlo con el teclado de 5 euros Porque si no, sí que va a estar complicado el tema Bueno, la última, aquí la cañón También podría ser bonito, ¿no? ¡Adiós! 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 Vale No sé dónde queda el último Vale Retenemos la altura ¿Y el último? Vale Vamos a la misma vida Por aquí ¡Vamos, amigo! ¡Muérete! Tenemos que gastar los mats Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! Y el último, chavales Que está haciendo heal-off Como perdamos esta partida Me voy a tener que rayar ¿Dónde puede estar el último? Por si acaso Rotamos al teclado de 5 euros La victoria Que va a ser con este teclado La victoria o la derrota ¿No? Porque está bastante, bastante complicado El tema ¿Dónde puede estar el enemigo? ¿Dónde puede estar? ¿Cómo es solitario Puede ahuntar tanto una persona en zona? No entiendo Que estamos en solitario Me he cogido la caña Porque va hacia el agua Y a lo mejor puedo pillar algo Es que yo no lo puedo creer esto Estamos... ¡Menos mal! Estaba literalmente pescando en un lane No me lo puedo creer Pues GG ¡Qué partidaza! Nos acabamos de sacar Rotando con 3 teclados diferentes Y jugando también con unos de 5 euros en Amazon Bueno, hasta aquí chicos El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Esta partidaza En moda arena Jugando con 3 teclados diferentes Dejar un buen like Si o si Y como he dicho en la intro Por favor Suscribiros Que es totalmente gratuito Y podréis ser notificados por YouTube Si os gusta este tipo de contenido Dicho esto Dejarme en la caja de comentarios Si utilizáis alguno De los 3 teclados Que hemos utilizado Y hasta el próximo ¡Adiós! Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que es como yo Hay poco Si no estás conmigo Me rompo Y es que Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que es como yo Hay poco Si no estás Me rompo Mami, tú me tienes loco Mami, tú me tienes loco